bueno muy buenos días a partir de este momento les voy a enseñar como instalar un juego desde un archivo de imagen iso primero entramos a equipo y utilizamos el tipo de particiones donde esta el videojuego, hoy vamos a instalar street fighter 4 y pues aquí como ustedes lo ven esta en una imagen iso que pues bien aquí dice que se puede abrir con un archivo ultra iso con el ultra iso que es un programa para leer imágenes vamos a inicio todos los programas buscamos el programa ultra iso y abrimos y pues aquí ya se nos abre el programa completo donde podemos ver pues el menú y debajo pues las herramientas buscamos donde diga montar en unidad virtual damos click y se nos abre el cuadro que dice unidad virtual donde este aún vemos arriba que nos menciona que no hay disco venimos aquí archivo de imagen y vamos a buscar nuestro nuestra imagen iso en la partición donde tenemos los videojuegos multimedia videojuegos bajamos y seleccionamos strip fighter 4 y abrimos el archivo donde esta la imagen iso ya teniéndolo aquí seleccionado j strip fighter 4 y el iso montamos le decimos montar en la unidad virtual y ya aquí arriba nos aparece cargado bien lo podemos utilizar ejecutar desde aquí auto reproducir y inmediatamente nos abre la unidad virtual donde se creó pues la imagen como si fuese un cd o un dvd que tuviésemos del videojuego ahora vamos a ejecutar el videojuego le damos auto run le damos auto run aceptar y ya empieza lo que es la instalación del videojuego damos clic en siguiente aceptar los términos del contrato de licencia siguiente buscamos un serial si tenemos un serial bueno al parecer no no es necesario serial para este videojuego damos clic en siguiente y pues ahí nos redirecciona donde se irá a instalar el videojuego bueno aquí ya estamos a punto de finalizar la instalación de Street Fighter 4 a través de de un archivo ISO leyéndolo con un programita esencial para todo computador como lo es el Ultra ISO les recuerdo pues aquí el nos muestra la unidad cargada la unidad virtual que acabamos de montar si bien queremos pues mirar podemos dirigirnos a equipo y vemos aquí que aparte de la unidad normal que tiene nuestro computador nos aparece una unidad virtual que es la unidad SDK donde está Street Fighter y ahí es donde se cargan todos los los probamos aquí ha finalizado ya lo que es la instalación le damos en finalizar clic en finalizar y vamos a la unidad virtual donde está Street Fighter 4 y buscamos la carpeta donde está el crack lo ejecutamos vamos clic derecho sobre él copiamos copiamos vamos a hacer archivo de programa y dentro de la carpeta con Street Fighter y pegamos el crack le damos copiar y reemplazar nos pide privilegios y de administrador y le damos continuar y él comienza ahí a craquearnos nuestro videojuego que pues ya ha quedado listo para ejecutar este videojuego requiere eh altos componentes de nuestro computador una buena tarjeta aceleradora gráfica una ATIO una NVIDIA GeForce para que nos permita ejecutar el juego 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¡Suscríbete al canal! Bueno y después de haber visto la presentación del videojuego, empezar a jugar, en este caso pues nosotros vamos a salir. Y pues así finalizamos nuestro tema del día de hoy. Espero que les haya servido mucho para cuando descarguen videojuegos o compren videojuegos que vengan en imágenes ISO. Son archivos completamente comprimidos en un archivo pequeñito con el fin de que le proporcione seguridad al videojuego y no vaya a haber ningún archivo corrupto que se elimine. Ya para quitar la unidad virtual le decimos desmontar en el Ultra ISO. Ya nos muestra ahí expulsado. Decimos volver y pues vamos a archivo, salir. Espero les haya servido mucho.